Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo Recuerden que debajo de los comentarios nos pueden solicitar cualquier tipo de análisis acerca de un activo, de un índice o de cualquier cosa que cotice en los mercados financieros y del cual ustedes quieran aprender un poco más En días anteriores nos escribieron solicitando el análisis de Domino's Pizza Uno de tantos valores que últimamente nos están ofreciendo grandes movimientos alcistas Movimientos alcistas que indiscutiblemente ubican los precios en niveles de sobrecompra Y aquí antes de comenzar con el análisis de Domino's tengo que comentar lo siguiente Miren, yo estoy en los mercados financieros básicamente desde el año 2004 de manera profesional He estado en varias crisis, tanto locales como globales Y una cosa que caracteriza a la mayoría de las crisis es que previo a la ocurrencia de una crisis En este caso bursátil, en la mayoría de las ocasiones Previo a que ocurra el detonante o previo a que ocurra la corrección O previo a que ocurra un definitivo movimiento bajista en los mercados La característica principal es que previo a estos movimientos Muchos de los activos más importantes o gran cantidad de los activos De los valores o de los indicadores más importantes para los mercados financieros Se meten en niveles de sobrecompra Y aquí es necesario hacer el siguiente análisis Porque ocurren fenómenos que podríamos denominar como de exuberancia irracional Es decir, momentos en los que el precio de los activos sube de manera precipitada Hasta niveles insospechados o hasta niveles que estaban fuera de todo cálculo O fuera de cualquiera de los escenarios que alguno de nosotros pueda tener En términos generales esto ocurre Primero, es porque hay mucho dinero en el mercado Y segundo, estos movimientos alcistas comienzan a ser públicos para el gran público Es decir, las subidas fuertes comienzan a ser parte de los titulares en los periódicos En los noticieros y en los distintos blogs de trading y de inversión Esto captura la atención del gran público Y al final el gran público es el que termina dando el movimiento alcista Que en ese momento estemos analizando Existe un libro que siempre me ha parecido fantástico Y que se llama así, El fantástico mundo del dinero y la bolsa Cuyo autor es André Costolani En uno de los apartados de este libro André lo que intenta es describir las distintas burbujas, las crisis Y por qué ocurren los movimientos alcistas y los movimientos bajistas Y él lo que dice es algo como lo siguiente En movimientos alcistas, en términos generales, existen más tontos que papel Y perdonen que utilice la palabra tontos Pero es la que André Costolani utiliza en su libro Pero claro, para alguien que ha estado tanto tiempo en los mercados La palabra tontos adquiere mucho significado y mucha relevancia Porque tontos lo que significa es cuando entra el volumen Y generalmente el volumen entra al final o hacia el final del movimiento alcista Atraídos por los grandes titulares en los medios de comunicación Pero una característica principal del volumen Es que son personas totalmente desinformadas Son personas que no saben lo que están haciendo Y son personas que están arriesgando algo Que les costó muchísimo esfuerzo conseguir Que es su dinero y son sus ahorros Lo arriesgaron sin conocer los riesgos Sin conocimiento, sin entrenamiento, sin experiencia Sencillamente se metieron allí porque alguien más se los dijo O se los recomendó O porque vieron el gran titular en el noticiero o en el periódico ¿Por qué André Costolani le llama tontos? Cuando dice en los movimientos alcistas Hacia el final, hacia el final del movimiento Hay más tontos que papel Le llama tontos precisamente porque no tienen entrenamiento Y una característica principal de este volumen que entra hacia el final Es que ellos entran en pánico fácilmente Por definición, esas personas que entran aquí al final No son profesionales Dentro de unos días vamos a publicar un video En este video donde explicamos la burbuja de los tulipanes Ocurrida en 1637 en Holanda Ha sido una de las burbujas financieras más famosas de la historia Sobre todo por lo excéntrico del activo Que es esta flor denominada tulipán Lo que vamos a explicar en este video Que sugiero que no se lo pierdan Es que las personas hacen cosas de manera emocional Y entran al mercado empujados por esas emociones Pero no son profesionales Los profesionales entran al principio O incluso en la fase de consolidación de la tendencia Los que entran hacia el final Son las personas que actúan de manera emocional Sin haber realizado ningún análisis Y sin haber realizado ningún cálculo de los riesgos Por esto él les denomina tontos Porque arriesgan algo que les ha costado mucho esfuerzo Sangre, sudor y lágrimas Ganar lo arriesgan sin saber lo que están haciendo Y cuando él habla de papel A lo que se está refiriendo es a la cantidad de acciones en circulación Al final, al final Aquí matizo Al final de los movimientos alcistas En términos generales hay más tontos que papel Y lógicamente por ley de oferta y demanda Si hay más tontos que papel Los tontos son la demanda en ese momento Y si hay menos papel Esto hace que los precios solamente puedan hacer algo Y es subir Y es lo que ahora mismo están haciendo Volviendo al principio Yo estoy en esto desde el año 2004 Estamos en el año 2020 He pasado por algunas crisis Y una de las características generales De la mayoría de estas crisis En las que he tenido la fortuna de presenciar Es que antes de que ocurra el detonante O la caída principal Antes de eso los precios visitan máximos históricos Y nos ofrecen movimientos alcistas Que los ubican en situación de sobrecompra Y eso es lo que está ocurriendo Lo vimos con Tesla Lo hemos visto los últimos días Con la compañía Virgin Galactic De Richard Branson Lo hemos visto por ejemplo también con Sprint Y lo estamos viendo ahora con Domino's Pizza Una compañía del sector alimentación Que en términos generales es tradicional Solamente para ponerlo en contexto ¿Cuál es el problema? Que aunque para mí esto es característico De fases previas a una crisis No tengo la capacidad de definir cuál sea el timing O sea el momento cuando esta crisis pueda ocurrir Puede que ocurra mañana O puede que ocurra en una semana O en un mes O en un año O en diez años No sé cuál es el timing Solamente lo comento Para que vayan con pies de plomo Y vayan con los ojos muy abiertos Y los oídos muy despiertos Y sobre todo con el pensamiento muy lúcido No tomar decisiones de manera emocional No comprar porque alguien más se está comprando No invertir porque alguien te lo está recomendando No hacer algo porque alguien más se está enriqueciendo Recuerden que tal vez sea el momento de esta persona Pero no tu momento Tú tienes que definir Si eso en lo que él está invirtiendo Y en lo que le está yendo también Te conviene a ti también para invertir Y si es coherente con tu perfil de riesgo Esto es importantísimo Ahora sí vamos al tema de Domino's Pizza Si nosotros realizamos un análisis técnico Es decir, utilizando herramientas estadísticas De los precios Si realizamos un análisis técnico De los precios de Domino's Pizza Encontraríamos que este nivel es de sobrecompra Como ya lo hemos explicado en multitud de ocasiones La sobrecompra es una situación idónea Ya sea para vender Porque alguien viene comprado desde aquí abajo Y es una situación óptima para vender Y tomar algo de beneficios Parcial o totalmente O para realizar una venta en corto Una venta en corto, como ya sabemos Lo que intenta es beneficiarse De un posible retroceso en los precios Entonces, lo primero es Estamos en sobrecompra técnicamente La conclusión principal A la que inmediatamente Sin tener que pensar Llegamos cuando encontramos Un nivel de sobrecompra Es que si queremos comprar Esa decisión la deberíamos aplazar Porque es muy probable Que en el corto plazo Estemos comprando a un precio Excesivamente alto Eso si es que queremos entrar En la tendencia Y nos apetece entrar en esa tendencia Y entendemos lo que allí está ocurriendo O lo otro que podríamos hacer Es aprovechar para realizar Una venta en corto Pero eso ya es una operación Mucho más arriesgada Y que requiere de nuestra parte Mucho más profesionalismo Ahora, habiendo dicho esto Recuerden que una de las maneras gráficas Visuales Y además es una forma Que facilita mucho el análisis Y la toma de decisiones Una de las maneras gráficas Que yo recomiendo Para verificar Si el movimiento alcista Se mantiene Por ejemplo Trazando líneas rectas Si esto de aquí para acá No hubiera ocurrido todavía La línea recta Que yo debería haber trazado Es esta Entonces Si los precios Vamos a volverla a dibujar Porque no quedó muy visible Si los precios En este caso Hubiesen llegado A romper Por aquí debajo Entonces yo habría tenido Que vender Y observen que a medida Que los precios Se hubiesen comenzado A mover hacia abajo Aquí tendríamos que haber Trazado otra línea recta Y cuando los precios Hubiesen Nos hubiesen Vuelto a mostrar Una ruptura Por aquí arriba Hubiera sido el momento Para volver a comprar Habiendo dicho esto Cuando ya tocamos Este nivel Esto es análisis gráfico Puro y duro Que a mí me ha tomado Más de 10 años Aprender cómo realizar Pero que se les estoy Explicando en 2 minutos Pero que detrás Requiere que le metamos Mucha más chicha Sobre todo Para entender el sentido Trazar líneas Es muy fácil Pero lo que yo tengo Que tener interiorizado Es el sentido De lo que yo estoy haciendo Y cuando trazamos Líneas rectas Lo que estamos tratando Es dibujar O lo que estamos intentando Es expresar Cuál es el movimiento Que nos están ofreciendo Los precios Es decir El análisis gráfico Es un análisis Que hacemos a través De los ojos Siempre Cualquier análisis Que realicemos Debe facilitar Que nuestros ojos Hagan su trabajo Por lo tanto El análisis Debe ser muy simple Debe utilizar Muy pocas variables Para llegar A una conclusión O para llegar A tener Un buen análisis O poder ofrecer Mi opinión Tiene que ser Un análisis Muy zen Muy simple La complejidad Limita La capacidad Para tomar decisiones O para llegar A conclusiones Una vez llegados A este punto La siguiente línea Recta Que debimos Haber trazado Es esta Esta sería En este nivel La línea Principal De tendencia Y después De que ocurre Este movimiento Alcista Debimos haber trazado Esta nueva línea Recta Recuerden que en un video Anterior Lo que dijimos Fue lo siguiente Cuando ocurren Estos movimientos Alcistas Verticales Y rápidos Lo que el precio Nos está diciendo Es que está Tomando velocidad Y cuando los precios Aumentan de velocidad La pendiente De la línea Recta Que para recordarlo Es nuestra guía Nos está dando El marco Para poder tomar Decisiones Y unas decisiones Que tienen Diferentes características Para cada momento Del tiempo Entonces La línea recta Es una guía Cuando ocurren Estos movimientos Alcistas Cambia la pendiente De la tendencia Y esto se debe Reflejar En la nueva línea De tendencia Que yo estoy dibujando ¿Qué quiere decir esto? Una vez dibujada Esta línea Cuando los precios Rompen hacia arriba Para mí Será muy fácil O más sencillo Calcular Cuál podría ser El nivel Hasta el cual Los precios Podrían retroceder Y calcular Este retroceso Es importante Por dos motivos El primero Porque si yo me pongo Corto Si realizo Una venta En corto Aquí arriba Este nivel La venta Supongamos que la Realizo aquí arriba Porque identifique Niveles de sobrecompra Si yo calculo Este nivel Estaría calculando El nivel Al cual voy a Comprar Lo que vendí Aquí arriba Y por supuesto Esta diferencia Será mi beneficio Para esa venta En corto Pero supongamos Que no hemos realizado Ninguna venta En corto Sino que lo que Lo que yo tenía Era Lo que yo quiero Es entrar En la tendencia Yo no entré Por aquí abajo Tampoco quiero entrar Aquí arriba Porque está sobrecomprado Estaría pagando Un precio Excesivo En el corto Plazo Pero sí Que quiero aprovechar Un retroceso Para comprar Y subirme A esa tendencia Este sería el nivel Un retroceso Hasta este nivel Sería el nivel De compra Porque seguramente Allí volveríamos A encontrar demanda Y los precios Nos mostrarían Una figura De continuación Bajista Ahora Si los precios Llegasen a retroceder Hasta aquí Habría que mirar Si justo En este nivel Estamos en Sobreventa Porque si no Estamos en Sobreventa Lo más probable Es que los precios Busquen profundidad Hasta el siguiente nivel Que es este De aquí abajo El siguiente nivel Es este Y el nivel Siguiente Sería este Pero aquí Solamente Podríamos entrar Solamente Podríamos tomar La decisión De entrar Si los precios Nos muestran Sobreventa Desde el punto De vista técnico Porque si los precios Llegasen a buscar Estos niveles De profundidad En ese caso Estaríamos ante Una tendencia Claramente bajista Y allí no Deberíamos tomar La decisión De comprar Entonces Que quede como conclusión Para este video Primero Que tantas acciones Durante las últimas Semanas Nos hayan estado Mostrando Movimientos Alcistas Verticales Y rápidos Es algo que yo he visto En situaciones anteriores Previas A la ocurrencia De una crisis El problema Son dos Y lo mencioné En una parte Anteriormente El problema Es que no sabemos El timing Es decir Cuando va a ocurrir Esa crisis Y el segundo problema Es que no sabemos Cual será El detonante No conocemos El detonante O el catalizador O el disparador De esa crisis Podría ser Por ejemplo El coronavirus Donde por ejemplo Entiendo que La capital de China Beijing Está a esto De entrar en cuarentena Beijing es una ciudad Creo que Que tiene entre 30 y 40 millones De habitantes Si Beijing Entra en cuarentena Estaríamos hablando De que Entre Beijing Y las otras ciudades Son el motor Económico De China Es decir Fábricas cerradas Bodegas Sin hacer nada Puertos clausurados Vuelos También cerrados Barcos Atracados En el puerto Parálisis De la economía Y lógicamente Por ejemplo Yo estoy en España Y el principal El principal Destino exportador De Europa En términos De manufacturas De productos intermedios Y de productos Avanzados Electrónica avanzada Autos de lujo Etcétera El principal destino Es Norteamérica Y es China Y si ustedes Lo analizan Las ventas De automóviles En China Han caído De manera brutal Entonces Se paraliza China Se paraliza Por un lado La demanda De materias primas De países emergentes Petróleo Carbón Y un montón De cosas Pero también Se paraliza La compra De electrónica avanzada Y de manufacturas De China Desde la Unión Europea Y desde Norteamérica Se paraliza China Y se paralizan Las exportaciones europeas Y se paralizan También gran parte De las exportaciones Norteamericanas Y se paralizan Gran parte De las exportaciones De materias primas Provenientes Desde países De Latinoamérica Por ejemplo Allí hay un problema Habrá que ver Cuál es la evolución Pero allí Estoy especulando Allí estoy divagando Y estoy solamente Poniendo sobre la mesa Uno de miles De motivos Que podrían hacer Que un mercado En sobrecompra Y en máximos históricos Puede corregir Solamente para que lo tengan En cuenta No tomar decisiones Emocionales No hacer lo que hace Vicente Que va para donde va La gente No comprar Porque otros han comprado Sino tomar decisiones Con criterio Decisiones basadas En nuestro propio análisis Por supuesto Que no debe ser Un análisis empírico Es decir A mí si me ocurrió Analizar esto De esta forma Y ya está Debe ser un análisis Para el cual Tú te hayas entrenado Porque si no Porque será la única forma En la cual tú puedes actuar Y tomar decisiones De manera seria Si pierdes dinero Actuando de manera seria Es normal Pero si pierdes dinero Por ignorancia Eso sí es estupidez Entonces Tenerlo en cuenta Cero emocionalidad Pies de plomo Y bueno Habrá muchas oportunidades Antes de que se me olvide Observen este gráfico Semanal De las acciones De Domino's Pizza Observen este Potente movimiento Al CISTA Este gráfico Es desde el 2006 Voy a comparar Domino's Pizza Con Google ¿Por qué voy a comparar Una compañía De restauración Una compañía Que vende pizzas Con el mayor Buscador del mundo? ¿Por qué coinciden En que el mismo año Hicieron su emisión De acciones Al público? El hecho es Que desde Los mínimos Desde su emisión De acciones Al público Domino's Pizza Ha subido 9,573% Esta es la subida Y observen Este movimiento El CISTA Vertical Y rápido Que es lo que rompe Por arriba De esta consolidación O de esta lateralidad Esta es una vela Muy potente Esta es una vela Semanal Muy potente Pero me interesa Este número Ahora observen Por favor El gráfico De las acciones De Google O de Alphabet Que es la La matriz dueña De Del buscador También para el mismo Periodo de tiempo Pero observen Que en el caso De Google El precio De sus acciones No han subido Un 9,573% Han subido Un modesto 2,000% 9,500% Para Domino's Y 2,000% Para Google Esto es interesante Porque Domino's Pizza Es una Es un McDonald's De las pizzas En cambio Google Es el mayor Buscador del mundo Y es una Compañía Que factura un montón Si analizamos Los números De Domino's Contra los números De Google No tienen comparación Pero es interesante Que Desde mi punto de vista Para mí Esto es muy curioso Que una compañía Que vende pizzas Haya subido 4 veces más Que el mayor Buscador de internet Del mundo Es interesante Recuerda que Tenemos una cita El próximo Sábado 21 de marzo Con nuestro seminario En vivo Y online Como invertir en bolsa Para no expertos Te dejo un link Debajo De este video Si te apuntas pronto Seguramente Te podrás beneficiar De la promoción De preventa Una promoción De preventa Que incluye Un descuento De casi El 70% Pero que además Te incluye Recibir Te incluye Recibir Perdón Un segundo Seminario Gratis El que tú Escojas Revisa los detalles Y si el contenido La propuesta De valor Y la oferta Económica Tienen sentido Para ti Y encajan Dentro de lo que tú Quieres aprender Y además Aprender a gestionar Tu dinero A través de los mercados Financieros Está dentro De tus prioridades Y si crees Que con mi experiencia Te puedes apalancar Te inscribes Y nos vemos El próximo 21 de marzo Recuerda siempre Que los mercados Parece que comprendieran Cuando estamos Haciendo algo Para lo que no estamos Entrenados Y parece que Se confabularan Para erradicar La ignorancia Y erradicar La avaricia Y erradicar La codicia Y la emocionalidad De la bolsa Te tienes que prevenir Y te tienes que vacunar Contra esto Inscríbete Y nos vemos El próximo 21 de marzo Hasta pronto 22 de marzo